En el baile se comenta que se es experta Te va pa' lo oscuro cuando nadie se da cuenta Ella se cola la taca y a lo que me calienta En el baile se comenta que se es experta Te va pa' lo oscuro cuando nadie se da cuenta Ella se cola la taca y a lo que me calienta ¡Viva! 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 Qué buen nivel, eh. Me encantó. Me encantó. ¡Suscríbete!